El formato de mi rap no te llama como el de otros Los rostros similares, tal vez mi flow no es para Jotos No suelo comentar sobre los otros, yo me critico solo y hago rap feo con mensajes cortos Rap tan feo como el pie de la que vende papas, así sucio y con callos En la calle siempre descalza, un estilo arrogante pero pasivo en el oído Hago escala en tu cabeza, me alojo con todo y mido Doy miedo como el cáncer, pregúntale a Angelina Soy un líder como Manson y la bola que lo seguía No pretendo enamorarte, solo violar tu pensamiento Soy Sergio Andrade con la Trevi y su clan en crecimiento Soy complejo, completo, pensamiento sobre base Dejo un verso que después se ve como un nuevo concepto Salí desde abajo si yo soy el cimiento Y emociono a una virgen como Cristo en nacimiento Soy todo un esfinge en un Egipto en pleno momento Soy básical y rapero con argumento Mi rap es un poco diferente, es una chica puta, muy exigente Mi rap es una niña inteligente, sabes un poco sucia para la gente Mi rap es un poco diferente, es una chica puta, muy exigente Mi rap es una niña inteligente, sabes un poco sucia para la gente Querer es, fineless, heartless, mindless, dickless, testicle choking, urine gargling, jerk-offing, horseface, sheep fondling, toilet kissing, soft center, feces puking, dildo shoving, snog spitting, cramp gathering, big nose, monkey slapping, bastards screwing, bean shitting, fart knocking, sad busting, blues tasting Soy una orgía con más de 20 y le pongo más huevos que una porno llena de gente No soy delincuente pero robo la atención como el calvo con mucha frente Tengo hambre y me comí a la competencia De un solo bocado dejé al rap sin resistencia Y es que trago diccionarios para aprender nuestro lenguaje Me tragué la enciclopedia y un libro que habla de cáncer Ahora me siento fiera y fuera de tu alcance Y mi rap te ciega como si fuera pimienta sobre la frase Hago rap en dos idiomas, recalco los puntos pero me brincaré las gomas Soy la soga sobre el cuello en la caída de Saddam Y asusto a los gabachos como la guerra de Vietnam Soy explosivo al estilo musulmán Levanté la rap ciencia cuando me expulsaron del talibán Mi rap es un poco diferente, es una chica puta, muy exigente Mi rap es una niña inteligente, tal vez un poco sucia para la gente Mi rap es un poco diferente, es una chica puta, muy exigente Mi rap es una niña inteligente, tal vez un poco sucia para la gente Mi rap es un poco diferente, tal vez un poco diferente, tal vez un poco más